Yo soy una persona que disfruta mucho del cine espiritual religioso cristiano, me gusta analizar los detalles que encuentro en el entorno, la música, la adaptación y sobre todo en el desarrollo de los personajes. En esta última a veces no está muy bien lograda cuando hablamos de producto meramente cristiano. Yo tengo un video hablando netamente del cine religioso y en ese video mencioné una serie que sinceramente no disfruté, ya que no pude conectar con la mayoría de personajes principales, en especial con su protagonista. Sus actos pasaban desapercibidos, sus diálogos carecían de impacto y todos a su alrededor eran completamente inferiores, villanos y corruptos. Y esto no sería un problema si no se notara, pero sí, se nota y mucho. Y se nota que fue la intención de la directora plasmar esto. Para mí fue decepcionante, pero fue una pena darme cuenta que en la mayoría de las películas y series que hablan sobre él se notan estos mismos patrones. Repetición en los diálogos, un Jesús frío y predecible a sus seguidores pasivos y pacientes, incluso cuando se equivocan no se frustran, solamente dicen Jesús tuvo la razón. Y todo aquello que estén lejos del círculo cercano de Jesús es una amenaza, es un enemigo, es un villano. Y esta serie resume todo lo que te acabo de decir, y cuando terminé de verla pensé, ¿realmente esto es lo mejor que se puede hacer con la historia de Jesús? Me desanimé y dejé de ver estos productos que contaban su historia, ya que siempre era lo mismo, en algunas incluso carecían de algún detalle que rescatara la cinta, y son mejores los productos que no se basan en Jesús directamente. Y no me malentiendan, no quiero ver un Jesús alejado de la Biblia como en la última tentación de Cristo. Pero una tarde, estresado por las tareas y los proyectos, me encontré de casualidad con una nueva serie de Jesús. Tenía dos temporadas, y era mejor haber eso a quedarme dormido y no hacer nada. Además de cuentas, era la misma historia, ¿verdad? Aún recuerdo ver el capítulo 1 de la primera temporada, y la forma que me impactó su final, y desde ese momento, fue un no parar. Rápidamente me encariñé con Mateo, me sorprendió tramas tan sólidas como las de Nicodemo, Simón, Tomás, entre otras. Entre muchos de sus diálogos, había una profundidad en los personajes que nunca antes en otras series había visto, en especial con Jesús, ya que en sus primeras temporadas me presentaron a un Jesús cercano, humano y amigo. Recuerdo que ese capítulo final de la segunda temporada con las bienaventuranzas, y con Jesús, a punto de dar uno de los pasos más grandes de toda su vida. Y justo cuando la terminé de ver, la temporada 3 estuvo a la vuelta de la esquina, y rápidamente se convirtió en una de mis series favoritas. Realmente ver todo esto en vivo, fue sentirse parte de este ministerio, cosa que ningún producto audiovisual me hizo sentir. Y ese final con Simón, fue uno de los mejores finales que he visto en toda mi vida. Cuando terminó, me emocioné mucho esperando la cuarta temporada, y cuando por fin llegó, me encontré con una de las mejores historias que la serie nos ha dejado. ¿Pero qué la hace tan buena? Pues en este video, le daremos una última revisada a la cuarta temporada. Para que una escena funcione de una manera óptima, no solo tienes que tener un buen guión, sino una buena dirección. Las tomas y los ángulos son vitales para que se entienda lo que el director quiso transmitir y retratar en la escena. Y desde sus primeras temporadas de Chosen han logrado muy bien este aspecto, pero se nota que pusieron todo el empeño posible en esta temporada. Desde las escenas con más gente, hasta las más íntimas, se puede ver perfectamente lo que querían retratar. Color, angustia, duda, gratitud, emoción, gloria, entre otras cosas. Las escenas donde hay más multitudes, están muy bien dirigidas. No pierdes de vista a los personajes principales ni lo que quiere transmitir la escena, ya sea el caos o la emoción, acompañada de una escenografía grandiosa que te transporta al tiempo y al escenario establecido. Pero nada de esto funciona sin la música, que en momentos claves crea momentos fuertes, impactantes y memorables. Destaco mucho la música, ya que siento que en esta temporada se volvió a esas sinfonías sencillas que funcionan en la serie. Hay algunas de tensión. De impacto. Y otras más nostálgicas. Realmente la música es un punto clave para que las escenas y estos momentos tan intensos funcionen en cada capítulo. Y The Chosen logra muy bien estos dos puntos. Ahora, si bien el tema o el enfoque de la temporada pasada fue el ministerio, en esta temporada su enfoque está en el dolor y la muerte en el ministerio. Cosa que se exploró a profundidad y fue un gran punto a favor en esta temporada. Porque nos dieron y nos plantearon temas que nunca antes se vieron en una serie así. Por eso, aunque hay escenas divertidas y momentos bonitos, la serie se vuelve triste y melancólica. Dolorosa. Porque los temas y situaciones que pasan son temas y situaciones con las que te puedes sentir identificado. Si bien ya resumí la historia en una serie de videos pasados, tengo que retomar algunos puntos claves de la misma para retratar lo que en conjunto se hizo bien. Así que si todavía no tienes la oportunidad de verla, suscríbete a mi canal y ve a la página oficial de The Chosen o descarga su app de manera gratuita. O si gustas, puedes ver los videos que hice acerca de la misma. Todo empieza con María yendo de visita con su prima Isabel, en una época llena de esperanza, emoción, por la llegada del Mesías. Ya no era un sueño, era una realidad. Nos transportan a una escena fría en donde se está llevando a cabo la conspiración contra el Bautista. Este cambio tan brusco de momentos alegres y momentos duros es lo que se repite en todo el capítulo. Este sentimiento agridulce que querían plasmar en la serie se siente de manera intensa en este comienzo de temporada, en donde el final del mismo es desolador. Y así nos recibe esta cuarta temporada, no con emoción, entusiasmo o alegría, sino que vemos a estos personajes después de un tiempo afrontar la pérdida desde un inicio. En confesiones diría yo que es el capítulo más calmado y emotivo de toda la temporada, y se nota que fue escrito para los fans. Le dan más importancia a Yusif, que en esta temporada ya se podría considerarlo a él como un seguidor más de Jesús. También se hace un pequeño desarrollo al personaje de Samuel, cosa que no llegó a nada, pero sí refleja muy bien a otro personaje. Pero ya hablaremos de él más adelante. Se le da el nombre a Pedro en uno de los momentos más importantes de la serie y de la historia de la iglesia. Y se da uno de los momentos más emotivos de todas las temporadas. Con una melodía nostálgica que nos recuerda cómo empezó todo. Tengo que decir que Pedro y Mateo ya no tienen tanta relevancia como en las primeras temporadas. Más que todo porque sus personajes están culminando con sus arcos de desarrollo. Pero Mateo sigue siendo un buen alivio cómico y Pedro toma más importancia como líder. Ya que una vez Jesús le dio el nombre, los apóstoles siguen sus indicaciones sin cuestionar lo demás. El capítulo 2 termina con un final que te llena de alegría, pero es el único que te da un final así. Porque lo que viene después es puro dolor y angustia, con ligeros momentos alegres. En Luna de Sangre es donde la historia empieza a ir un rumbo fijo y pasan cosas cruciales para que la historia de esta temporada pueda empezar a contarse. Los celos e intereses de los discípulos, la pérdida de rama y la confrontación hacia los fariseos. Aquí a los fariseos se les da mucha más importancia y nos presenta sus motivaciones, deseos y puntos de vista. Se explora el por qué están en desacuerdo con Jesús. No son simples villanos, son personas que siguen sus propias creencias y se cierran en las mismas. Y estos no son los únicos. Aquí los fariseos y saduceos tienen más importancia y mucha más relevancia. Y se hacen notar con la presencia de Caifás. Su personaje es imponente y aunque no tenga un desarrollo como tal, se presenta como un líder de Israel que quiere mantener a su pueblo a salvo. Por eso le preocupa a Jesús, porque si hay un paso en falso, todo su pueblo será exterminado y no está dispuesto a dejar que eso pase. Puede parecer tonto, pero de todos los que van a ser cruciales en la pasión, Caifás es el que tiene más peso y detalle, al menos en la historia de The Chosen. No como Pilatos o Herodes, que solo se ríen y comen como ricos de telenovela. Pasando con Rama, esto no solo deja una marca en Tomás, sino en todos los discípulos, preguntándose el por qué. A todos les afecta esto y de alguna u otra manera empiezan a dimensionar el riesgo que lleva todo esto. Porque ahora no son simples amenazas u advertencias, sino que sus enemigos están actuando. En calma previa se nos plantean tres cosas interesantes, el paso del tiempo, la conclusión del arco de Cayo y la disputa entre los discípulos. Cayo tiene un criado enfermo que resulta ser su hijo, mas sin embargo su hijo no es legítimo ya que lo tuvo con una criada que murió en el parto. Cayo se siente culpable de sus actos y cuando ve a Jesús, por más que sabe lo que él es capaz de hacer, no quiere decir nada porque se siente indigno de él. Cayo cree en lo que es capaz de hacer Jesús y por eso lo defiende y está dispuesto a poner más que su cargo para que no le pase nada. Es ascendido a pretor y tras la insistencia de Mateo y Pedro decide acudir a Jesús, que responde con misericordia y alaba su fe, mientras él se va con alegría. Juan y Santiago llegan y piden algo que genera discusión y debate y Jesús se decepciona de sus discípulos y por su falta de comprensión. Por eso se va a un lugar desierto para pensar en donde se encuentra con Cayo y lo irónico de esto es que él sin conocerlo, como sus amigos más cercanos, fue él quien le da consuelo y le da el abrazo que tanto necesitaba. El capítulo se llama Calma Previa no por ser el más calmado o emotivo, sino porque a partir de aquí, los próximos episodios, cada uno muestra un desencadenante para la muerte de Cristo. En el capítulo 5 se nos muestra la duda y el cambio de Judas, en dedicación el odio y los motivos claros de los fariseos para condenarlo. En el 7 se nos muestra la resurrección de Lázaro y en humilde Jesús entrando a Jerusalén a cumplir con la voluntad de Dios. Los capítulos que siguen son los más intensos, ya que en cada diálogo y acción es un pequeño paso que lleva a Jesús a la cruz. Es cierto que hay momentos más calmados como el de María y Marta, otros más reflexivos como la escena con los romanos y otros más divertidos como en los días de dedicación. Y hay pequeños detalles que viendo la serie con ojo más crítico se hacen obvios, se hacen evidentes, como las pérdidas de Juan y Rama si las llegamos a ver porque son personajes que no volverán. Mientras que no se nos muestra la enfermedad de Lázaro y tampoco su muerte, porque él iba a volver. La reacción de los mismos y la de Jesús es bastante cercana a la nuestra, aunque ya era algo obvio, no deja de ser impactante y el capítulo 7 es el mejor capítulo de la serie en general. Su mero comienzo es melancólico con María y Mateos de una avanzada edad sobreviviendo a la persecución. Luego se vuelve más explicativo con los personajes mencionando cómo se sienten al respecto. Algunos preocupados, expectantes, otros devastados y algunos con dudas en su interior. Cuando María llega y llora a los pies de Jesús fue una escena que me conmovió muchísimo y te destroza la interpretación de esta secuencia. Igual cuando Jesús ve a sus amigos y al ver que todo este viaje de años no comprenden lo que está por pasar, se desploma. Y también por lo que está a punto de hacer, ya que firmará su carta de sentencia de muerte. El discurso final es hermoso y resume no solo el capítulo, sino la temporada en general, la amargura mezclada con dulzura, esos momentos felices que son interrumpidos por desgracias y pérdidas. La temporada finaliza no con un final feliz o de esperanza o incluso uno emocionante, sino que uno devastador, ya que sabemos lo que se viene por la construcción de los últimos capítulos. La temporada empezó con un momento lleno de gozo y esperanza, mientras termina con un sentimiento de angustia y tensión por lo que está por pasar. La mayoría de personajes están bien desarrollados en un capítulo o dos, su desarrollo es concreto y significativo y se llega a resolver en la temporada, pero hay ciertos personajes que destacan en la historia principal, que son muy relevantes para esta temporada y las cosas que plantean resonarán en la siguiente. Mi entendimiento se sacudió, no sé nada, excepto que él es el único y verdadero Mesías y el futuro rey de Israel que tomará el trono de David y que él me eligió a mí. La temporada empieza con ese personaje cuestionando el modo de hacer las cosas en el ministerio, de la rapidez y eficiencia del mismo y que le cuesta adaptarse a las situaciones cotidianas. Algo que por ejemplo Mateo sí logra adaptarse y reacciona con buena cara a estas experiencias, a diferencia de Judas, que se queja y cuestiona el por qué hacen esto. Simón habla con Judas y le dice que es inteligente, pero no es sabio. Él se decepciona por un momento, pero se dice a sí mismo que le gusta el cumplido de que, al menos, es inteligente. Esto nos indica de que Judas se queda con lo que le gusta escuchar y lo demás lo deja de lado. Aquí hay un contraste entre Simón y Judas. Mientras que uno está dispuesto a aprender y cambiar su manera de pensar y actuar, el otro prefiere aferrarse a su idea y no cambiar, y se aferra a lo que él cree que va a pasar. Tras la muerte de Rama, pasan los meses y las dudas que tiene Judas se incrementan, y se cuestionan que si Jesús es el Mesías, ¿por qué no hizo nada? Tal vez Jesús no pueda hacerlo todo, y conforme pasa el tiempo, solo ven que se mueven de un lugar a otro sin hacer mucho. Y es que para Judas, a pesar de ser testigo de grandes cosas, para él no tienen relevancia, ya que no ve cómo esto les puede ayudar a derrocar a Roma. Todo esto llega a su declive tras la charla con Haddad, que expresa lo que siente y las preguntas que lo acompañan. Sus dudas sobre Jesús no se basan en si él es el Mesías, porque él lo cree, sino si Jesús está tomando el camino correcto en este ministerio. Haddad es una muestra de lo que Judas no quiere llegar a ser, pero termina siendo incluso peor que él, al decidir traicionar la confianza de sus amigos para guardar el dinero que no le corresponde en su bolsillo. Judas pasó de ser alguien que duda a alguien que actúa, un mentiroso que hace cualquier cosa para salir beneficiado, robándole incluso a sus cercanos, y volviéndose incluso más posesivo con el dinero que se le fue confiado. Un día los discípulos no alcanzaron para comprar alimento preparado, por lo que tuvieron que hacer el suyo. Esto incomoda a Judas y propone poner puestos de recaudación para tener más ingresos, y evitar hacer estas cosas. Los demás no están de acuerdo y Judas decide aislarse de ellos, y Juan le recomienda que hable con Jesús. Judas lo hace y cuando está a punto de darle sus ideas, Jesús le dice, mis planes son más grandes que los tuyos, escucha mis palabras de mañana que calmarán tus dudas. Llegan a Jerusalén y Jesús empieza a hablar, pero Judas se distrae fácilmente, no llegando a escuchar lo que su maestro quería explicar. Las cosas se ponen difíciles y Judas en vez de solucionar sus dudas, solo incrementa. Si estamos con el Mesías, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no hace algo? Con las cosas llegan a un lugar donde se hospedan, solo para percatarse que Lázaro está muerto. Y tras esto, Judas está perdido. ¿Cómo es posible que estando con el Mesías, en un año hayan perdido a tres personas importantes para el propio Jesús? Bartolomé escucha esto y aunque no comparte la opinión con Judas, solo llega a compartirle que la verdadera gloria solo la conoce Jesús. Cuando llegan con María y Marta, son testigos de la resurrección y Judas no lo puede creer. Está emocionado. Jesús sí es capaz de hacer cualquier cosa y todo este tiempo en el grupo no fue en vano. A pesar de esto, sigue con sus mismas actitudes y cuando por fin siente que todo irá mejor, llega Samuel. Samuel es un personaje similar a él, en el sentido de que ambos esperan que Jesús entre a la ciudad proclamándose como el Mesías. Instale un nuevo reino como el de David y le devuelva la gloria a Israel. Pero al escuchar la respuesta de Jesús, ambos se desilusionan, pero se aferran a lo que creen. Y la gota que colma el vaso es cuando María derrama el perfume caro en los pies de Jesús. Judas cuestiona esto. ¿Cómo puede permitir este desperdicio de dinero y de ingresos? ¿Cuándo pudo usar el dinero para contribuir al ministerio de manera efectiva? Jesús lo reprende y con esto Judas vuelve a dudar. Cuando sabe que Jesús aprobó algo así, toda esa emoción, alegría y entusiasmo que una noche anterior tuvo se apagó en un par de segundos. Esto refleja su camino en el ministerio como tal, como empezó con esperanza y emoción tras haber encontrado al Mesías y termina con una desilusión enorme porque él ya no sabe por qué sigue a Jesús. Tomás y Arrama desde un comienzo se notaba la intención del director en juntarlos, cosa que vimos en la tercera unos pequeños pasos, pero en esta ya era una realidad. Tomás se veía feliz, ilusionado, enamorado. Tomás y Arrama se encontraban en uno de los momentos más felices de su vida y habían luchado para que sea así. Todo para que al final esa alegría se esfume en un momento. Antes de morir, Arrama le pide que se quede con Jesús. Arrama en un primer comienzo fue la que lo animó a que lo siguiera y ahora hace lo mismo, solo que esta vez ella ya no estará a su lado. Tomás tiene fe de que Jesús pueda hacer algo, pero solo se disculpa y Tomás rompe en llanto. Tras esto, Tomás se encuentra con Cafni y él lo hace sentir culpable. Tú te llevaste a mi hija a seguirlo, tú la llevaste a la tumba. Estas palabras resuenan en Tomás que se llena de culpa y tristeza que a pesar de que pase el tiempo, esta culpa no hace más que crecer, mientras que en su corazón se siembra la duda del por qué Jesús no hizo nada. Cuando alguien quiere ayudarlo o consolarlo, Tomás no quiere. Quiere seguir en su culpa, en su pena, en su tristeza. Tras el apedramiento en Jerusalén y la noticia de Lázaro, es el único que parece entusiasmado con la idea de ir a Judea, ya que si los matan, será la voluntad de Dios y podrá librarse de la culpa. Pero cuando llegan, reciben la peor de las sorpresas, que se siente como una traición por parte de su maestro. ¿Por qué le devolvió la vida a su amigo, pero no al amor de su vida, a su discípula, a aquella quien dejó todo para seguirlo? Simplemente fue demasiado para él. Se desploma y exige una explicación. Ya está harto de la lástima de sus amigos, de tener dudas y no tener respuestas, y de vivir con esa culpa. Jesús se arrodilla y explica que estas cosas deben pasar por un motivo que él no comprende en este momento. Pero lo que Dios permite para llevar a cabo muchos de sus planes es capa de la comprensión humana, al menos por un periodo de tiempo. Justo lo que le dijo Pedro días atrás, solo que no quiso entenderlo, o mejor dicho, no quiso que esas palabras fueran la realidad. Más ahora, ese hecho resuena en su cabeza, y toda esa culpa y tristeza se convierte en una rabia y resentimiento. Está harto de Jesús, del viaje que nunca llega a nada en concreto. Tomás en este momento ha perdido la fe en él, y lo demuestra abiertamente. Y si sigue con él, es solamente porque quiere preservar el último deseo de Rama, seguir a Jesús a pesar de todo. Él también ingresa a la ciudad sin reconocer a su maestro, porque él ya no tiene fe en él. Mis propios seguidores dicen entender, pero luego actúan de manera que parece que nunca absorbieron ni una sola cosa que he dicho. No podía cerrar con los personajes sin hablar de Jesús, ya que en esa temporada se analizó mucho el personaje que va conforme al enfoque de la temporada, ya que la primera vez que lo vemos está solitario esperando la noticia de Juan, y después se quiebra. A pesar de esto, no descuida a sus amigos, y sigue dando enseñanzas de manera cariñosa y efectiva, logrando que sus amigos aprendan y reflexionen, y den grandes pasos en su vida. Pero tras darle el nombre a Pedro, esto genera celos e inconformidad entre sus discípulos, pero todo empieza a irse en picada con la muerte de Rama, ya que sus discípulos empiezan a preocuparse más por su seguridad, a desconfiar de él e incluso a guardar pequeños resentimientos, cosa que él lo sabe. Tras haberse encontrado con Cayo, se alegra de que sus palabras estén tocando los corazones más distantes, pero su emoción es destruida por dos de sus discípulos más cercanos, que por celos piden tener puestos de honor en el reino que está por venir. Jesús se decepciona de ellos y les dice que lo que piden no es algo que desean. Esto genera un conflicto entre los discípulos y Jesús explota con ellos, y se desahoga diciendo que pronto llegará su fin. Sus amigos no entienden a lo que se refiere, por lo que Jesús prefiere estar solo. Todo esto lo fue cargando de a poco, las dudas de sus amigos, la pérdida de fe de algunos, los celos e inconformidades cargan a Jesús, porque se acerca a cumplir con la voluntad del Padre, y nadie lo entiende. Cuando llega con su madre, Jesús se desahoga completamente con ella. Está cansado, está cargado, pero ¿quién le dará descanso? Está angustiado por sus amigos, los siente desesperados, desamparados, demasiado ambiciosos, y que nadie lo comprende. Ni a él, ni a su mensaje. Su madre le anima a ser directo con ellos, pero ella también desconoce lo que Jesús tiene que pasar, y para que todos comprendan lo que vino a hacer, tiene que pasar algo duro y amargo. Tras la conversación con su madre, las cosas no se hacen más simples. Jesús carga con la culpa de no ir con Lázaro cuando tienen la oportunidad, y saber que uno de sus amigos ya empezó a sembrar dudas en su corazón. Y aunque quiere tratar con esos temas, los líderes religiosos que tanto anunciaron su llegada, ahora lo echan a pedradas, y uno de sus amigos se destroza cuando él realiza una de las señales más impresionantes y fundamentales para su ministerio. Puede causar una alegría grande al igual que un dolor inimaginable a otro ser amado. Conversa con Lázaro acerca de estas cuestiones y su propio amigo de la infancia lo cuestiona, y no comprende a pesar de que está siendo completamente transparente con él. Pero Lázaro responde que él es el hijo de Dios y no entiende por qué pasa por esto. Jesús responde que porque sea el hijo de Dios no significa que no sienta nada, todo lo contrario, le aterra lo que está por venir, porque el momento para que la voluntad del Padre se cumpla ha llegado, y está más cerca que nunca, y explica que lo intentaron apedrear en Jerusalén, y el milagro que se hizo aquí solo es el desencadenante para algo más grande que teme concluir. Jesús se siente perdido, triste y abrumado, y aún así es paciente con Samuel y sus preguntas, hasta que se retira por no cumplir con sus expectativas. Y Jesús se lamenta, porque nuevamente nadie está entendiendo el mensaje que quiere transmitir. La gente se entera de que Jesús entrará a Jerusalén en cualquier momento. Todos se emocionan porque quieren ver a quien ellos creen que será el nuevo rey de Israel, pero para Jesús solo es el comienzo del fin. La entrada a Jerusalén es el desencadenante para su muerte. La decisión de entrar a la ciudad de Jerusalén es el compromiso de cumplir con la voluntad del Padre. La temporada 4 es una montaña rusa de emociones, y The Chosen es la mejor serie de Jesús de Nazaret. La temporada 5 ya terminó de grabarse y cuando publiquen cualquier cosa de la misma, estaré comentando todo en este canal, en especial cuando saquen el tráiler. Fue muy bonito haber sido parte de esto, y en un futuro seguiré subiendo contenido de esta serie, más que todo porque me gusta y siento que puedo hablar mucho mejor de estos temas. Espero no haber sonado como un disco rayado, en especial cuando analicé a los personajes y su rol en la historia. Y realmente hayan disfrutado de este video, suscríbanse porque pronto estaré trayendo más contenido aquí en el canal de los EFLIX. Y antes de irme, les mando un saludo en especial a Naomi Rodríguez y a Yemi Sa. Y si tú también quieres un saludo, coméntalo en los comentarios. Y sin nada más que decir, suscríbete que ya casi llegamos a los mil. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Recuerden, Dios los ama y yo también. Gracias.